Buenas amigos del canal, soy Animake, para la gente que aún no me conozca y bueno, hoy vamos a hablar de las rotaciones del día 4 del 9 del 2012, es decir, la de hoy y bueno, vamos a empezar a hablar de los campeones, cuáles son sus pros y cuáles son sus contras para que sepáis más o menos un poco la idea de los campeones gratuitos que vais a tener esta semana vamos a empezar hablando por el primer campeón, que es Alistar No hay nada que me detenga Como sabéis, Alistar es un buen personaje off-tank, tank y también support Vamos a ver, cuáles son sus pros y sus contras Sus pros es que tienen muy buena movilidad, también que es un buen tanque Además tiene stunts en área, vale, AOSC como se suele decir en inglés También tiene curaciones en área, tiene una definitiva que evita stunts y además le aumenta su control, es decir, con la definitiva echada podemos controlar con nuestros CC a nuestros subjetivos Como veis, Alistar es un buen personaje para controlar a cualquier rival Los contras de Alistar Como sabéis, es un campeón físico Y bueno, pues cuando es físico, lógicamente, te da mucha de ventaja Pero bueno, aparte, no carrylea el carry, no farmea tampoco Si va de support, lógicamente, porque tiene que dejar en farmear a los compañeros La clasificatoria suele ser comúnmente baneado y además, pues depende mucho de mana al principio del juego Se queda muy corto, excepto el late game que le sobra el mana y controla perfectamente Como estáis viendo, Alistar es muy bueno de support y de off-tank Y yo lo recomiendo muchísimo que lo probéis en esta rotación de campeones Ahora vamos a hablar de otro campeón que es Ryze Los pros de Ryze son que el late game es muy bueno El 1 contra 1 es muy fuerte ya que tiene solo un único CC Es decir, un único stun sobre el enemigo Si vas a ser off-tank, entonces te da mucha más supervivencia Además, tiene muy poco CD en su hechizo Solo necesita el blue una vez Además, en el metajuego es muy adaptable Y sus contras son los siguientes El juego en el de game, mejor dicho, es muy débil No tiene apenas stun en áreas Está muy centrado a menudo en peleas de equipo Porque si no, después de los late game 1 contra 1 Contra los tanques se suele quedar un poco corto Y además, su definitiva no es muy abrumadora Simplemente le da succión de hechizo y unos pequeños ataques en áreas Ahora, vamos a hablar de Lux Invocador de decisión táctica Vamos a hablar de los pros y de los contra de Lux Los pros es que es muy fácil de aprender con Lux Tiene hechizo de área de efecto Además, tiene muy buen daño mágico Tiene una ulti devastadora porque tiene mucho rango Además, dos hechizos de admisión Tanto la E como la definitiva Además, tiene un buen escudo Si lo usamos bien Y, como sabéis Tiene bastante control gracias a la Q Porque estaca un enemigo en el suelo Además, su risa me parece bastante graciosa Los contra de Lux Tenemos que aprender a dar los last hit con Lux Además, tenemos que aprender a usar bien su pasiva Además, tiene muy poco escape Si pillas mal la habilidad Q Es decir, si lanzamos mal a Q No pueden pillar rápidamente Necesita saber lanzar bien la definitiva Eso con un poco de práctica perfecto Lo vais a machacar Y además, le falta mucha maná en el de-game Pero, si se aguanta bien Se hace un personaje muy agresivo Ahora, vamos a hablar de Kailin Este caso es para mí Vamos a empezar hablando de los pros de Kailin Lo bueno que tiene Es que tiene un buen rango Además, tiene una buena pasiva Que se va cargando el doble Si estamos dentro de un seto Además, tiene mucho daño empezando el juego Tiene una definitiva bestial Es decir, tiene cuando una vez que engancha a uno con el rango largo que tiene No lo suelta Lo malo que puede desvenir es su bala Pero bueno Aparte de eso, tiene trampas Es decir, puede poner una trampa en un seto y enganchar al enemigo Y pegarle sin dejar respirar Y además, es una buena empujadora de carril Y destructora de torretas Contras Como sabéis, es muy frágil, muy blanda Suele perder en los late game Por la culpa de que no tiene muchas habilidades para escapar Pero, bueno, tampoco no es tan mala Además, todo su hechizo tiene un largo retardo Es decir, la Q tiene un CD muy alto Además, que otras habilidades Y bueno, pues esos son sus únicos puntos débiles Por lo demás, es bastante buena Ahora, vamos a hablar de Vayne Persigamos a los que han caído en la oscuridad Los pros de Vayne Es un personaje que en late game Pega una puta burrada de daño Aparte de eso Tiene un stun Si se le apunta hacia la pared Y es muy bueno Además, si se combina muy bien con un support Suele dominar el carril sin ningún problema Y su definitiva Hace que sea uno de los más fuertes de AD De todo el juego Además, de su W Que cada vez que enganchamos un enemigo Hace que explote Ahora, vamos a los contras En early game Sabemos que Vayne es muy blanda No tiene una estadística base tan fuerte Como en late game Y como sabéis Su maná es muy bajo Es decir, en early game Somos muy débiles Pero en late game Cambia la cosa Nos vemos muy pero muy duro Además, el único problema que tiene Que en early game Tiene un poquito los CDs subidos Pero bueno No son tan peligrosos Además, el único problema que tenemos Es caer en una trampa Si no somos level 6 mínimo La voltereta es nuestra única esperanza De salvarnos Y el tiro hacia atrás Y sabemos tirarlo bien Cuidado que algunas veces Lo tiramos encima nuestra Es decir, apuntamos hacia arriba Donde tenemos que escapar Por lo demás Vayne es un personaje Muy pero que muy bueno Considerada Una de las mejores ADK que hay Ahora Nos toca Talon Vamos a hablar de los pros Y de los contras de Talon Como sabéis Los pros Tienen un gan muy fácil Es un personaje que puede aparecer De la nada Con su saldo de la E Y vamos a hacerte morcilla Aparte de eso Tiene Es bueno Es el counter pick De los AP La mayoría Es un campeón que se mueve Muy rápido Tiene un buen focus Contra un objetivo Tiene un auto attack Muy fuerte Y lo vamos a considerar Bueno, que es un casarín AD ¿Vale? Tiene un control absoluto De cualquier personaje Que sea mágico Porque no lo deja ni respirar Las contras de Talon Pues al principio del juego Tiene una mana muy baja Se le consume muy rápido Y bueno Pues tienes que tener en cuenta Cuando vas a usar tu habilidades Además Es muy débil Si tienes que luchar Contra personajes AD Al principio del juego Además Es uno de los matones Es considerado Perdón Uno de los matones Más débiles de todo juego Además Requiere Un poco de práctica Para jugar con él Además Si se usa En solo top Mucha gente lo usa Debe de tener en cuenta Mucho la estrategia Con la que vas a jugar Ya que Talon No tiene CC Ahora Vamos a hablar de Sejuani Ya viene el invierno Como sabéis Sejuani es muy buena jungla Tiene muy buen control Sobre ella Pero La gente la tiene tan infravalorada Que no le gusta Que juegues con Sejuani De acuerdo Pero pasa de eso Además Suele controlar mucho A los rivales Porque sale muy bien De la jungla Salta encima de los rivales Y puedes controlar A todos Además Tiene muy buen ataque en área Y Tiene una definitiva Con un CC en área Es bestial Muy buena campeona En la jungla Y De solo top En lo que suele fallar Los contra Como sabéis Como he dicho anteriormente La gente Suele odiar A las Sejuani No sabemos por qué Porque están Muy nerfeadas Desde la última vez Que se jugó Aparte Suele ser Muy mala duelista Es decir Sejuani Lo único malo que tiene Que no puede Contrajunglear la jungla Es muy débil Solamente es muy buena Gankeando Además de esto Es lenta Haciéndose la jungla Por eso Tenemos que tener paciencia Y un poquito De experiencia Para jugar con Sejuani Echarle un poquito de práctica Y al final Lo acabaréis manejando bien Además Es muy vulnerable A los stuns Pero por suerte Tenemos la habilidad Del jabalí Que va corriendo Un poco más rápido Por lo demás Como he dicho anteriormente Es muy buena En las team fight Ahora Vamos a hablar De Lulu Encantada de conocerte Como sabéis Lulu Sus pro Es que tiene una gran movilidad Y una capacidad De escape Bestial Además de ser Un buen support Se puede incluso Construir como un carry Además de eso Puede acosar A los rivales De una manera Confusiva Y además Tiene un cc Bastante alto Por el siguiente motivo En la definitiva De Lulu Le manda a un compañero La vida Además de hacer los gigantes Tiene muchos estados Buenos Es decir Buffos E tiene La habilidad De hacer polimorfia Es decir Para transformar A un enemigo En gato Y que no pueda lanzar Ninguna habilidad Ahora Vamos a hablar De los contras de Lulu Como sabéis Lulu Tiene habilidades Que requieren mucha mana Además En early game Es muy débil Tiene Los cd Perdón Le suelen costar Bastante caro A Lulu Porque no puede Controlar tan rápido A nivel 5 o 6 Ya es cuando empieza A controlar el carry Perfectamente Además Para la gente Que está empezando A usar Lulu Como vais a usarlo La gente Que todavía No la conocéis Por esta rotación Tenéis que tener en cuenta Que vais a tener que jugar Una o dos partidas Antes de entender Bien 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 El control absoluto Del personaje Además Como Lulu Es muy blanda Suele ser El primer focus Del enemigo Y además Bueno Hay No sé Como que Tenéis que tener en cuenta De que Lulu Tiene que observar bien El juego Para no ser eliminada Ahora Vamos a hablar de Darius Solo yo Puedo llevarnos A la victoria Bueno Como sabéis Darius Vamos a hablar De sus pros Y sus contras Los pros Es un buen Off tank Hace más daño Que tener vida Yo lo digo en serio Una Q Puede explotar el mundo Además Su definitiva Es una de las más vastas Cuando eliminamos un enemigo Lo podemos tener Rápidamente Y además O lo demás Tiene un agro Es decir Una forma de agarrar Un enemigo Y dejarlo incapacitado Y reventarle la existencia En menor que canta un gallo Y además Su pasiva Es muy bruda Ahora vamos a hablar De los contras de Darius ¿Darius tiene contras? Sí Sí tiene contras Al principio del juego Tiene muy poca maná Entonces eso hace Que Darius Este más debilitado Además Los silencios Los stun Destruyen a un Darius Además Darius no tiene Habilidades para escapar Y bueno Pues Y la mayoría De los jugadores Que juegan con Darius Tienen un gran fallo Que es que Se ponen independientes Se creen que son Los destructores del mundo Y si juegan A los enemigos Con estrategia Tened en cuenta De que sois uno Y os pueden destruir Por lo demás Darius es Q R Y explota el mundo Ahora Vamos a hablar De Rengar Esta noche Iremos De caza Vamos a hablar De los pros Y de los contras De Rengar Como sabéis Al late game Tiene mucho daño Y puede controlar A sus enemigos Sin piedad Además Con su definitiva Podemos capturar A cualquier enemigo Que esté escondido Incluso De los arbustos Y hacerle un cromo Además Es un muy buen Off-Tank Tiene muy buen CC Con las voleadoras Y además Su salto De la De la hiedra Es decir De las hojas De toda la vida De los setos Como decimos aquí Los saltos de los setos Hace que Los enemigos No se lo esperen Y le salten por sorpresa Ahora vamos a hablar De los contras de Rengar Como sabéis Al principio del juego Es muy débil Y se puede acosar Muy fácilmente Además Contrajunglarle La jungla A niveles bajos Es muy fácil Incluso cuando está A niveles altos Porque no se suele esperar Un gankeo enemigo La mayoría de jugadores Que están en la contrajungla Y además No tiene tanta resistencia En un contra uno Dentro de ella Además Su definitiva Puede ser Contrarrestado por oráculos Bueno amigos del canal Espero que haya gustado Esta rotación nueva De que ha habido Esta semana Y como sabéis Como siempre Es un placer De hacer el vídeo Para vosotros Me encanta Ayudaros En todo lo que hay De Leon Legend Y bueno Como siempre Muchas gracias por verme Y un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!